El microscopio. El microscopio. El microscopio amplía la imagen. El microscopio amplía la imagen. El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero sobrevuela la ciudad. El helicóptero sobrevuela el tenedor. El tenedor es de plata. El saxofón toca jazz. La pirámide. La pirámide es antigua. La pirámide es antigua. El cocodrilo. El cocodrilo nada en el agua. El cocodrilo nada en el agua. La cereza. La cereza está madura. La cereza está madura. El volcán. El volcán. El volcán entra en erupción. El volcán entra en... La tortuga. La tortuga. La tortuga avanza despacio. La tortuga avanza despacio. El tambor. El tambor. El tambor. El tambor resuena fuerte. El tambor resuena fuerte. La ballena. La ballena. La ballena nada en el océano. La ballena nada en el océano. La ballena nada en el océano. El laberinto. El laberinto. El laberinto. El laberinto es complejo. El laberinto es complejo. La bruja. La bruja. La bruja prepara una poción. El diamante. El diamante brilla mucho. La locomotora tira del tren. El búho. El búho caza de noche. El búho caza de noche. El reloj de pared. El reloj de pared. El reloj de pared da las doce. El reloj de pared da las doce. El violín. El violín. El violín toca una melodía. El daffodil. El narciso. El narciso. El narciso florece en primavera. El narciso florece. El faro. El faro. El arcoo. El arcoo. El godo de pared. El barco guía de pared. El barco guía de pared. El barco guía de pared. La rana salta al agua. The sunflower. El girasol. El girasol. The sunflower follows the sun. El girasol sigue al sol. El girasol sigue al sol. The tie. La corbata. The tie is made of silk. La corbata es de seda. The parrot. El loro. El loro. The parrot speaks clearly. El loro habla bien. El loro habla bien. The waterfall. La cascada. La cascada. The waterfall flows swiftly. La cascada fluye rápidamente. La cascada fluye rápidamente. The kangaroo. El canguro. El canguro. The kangaroo hops quickly. El canguro salta alto. El canguro salta alto. The comet. El cometa. El cometa. El cometa. The comet streaks across the sky. El cometa cruza el cielo. El cometa cruza el cielo. The hummingbird. El colibrí. The hummingbird flies fast. El colibrí. Vuela rápido. El colibrí. Vuela rápido. The dragonfly. La libélula. La libélula. The dragonfly hovers over water. La libélula vuela sobre el agua. La libélula vuela.